por tu rutina, la verdad es que es muy interesante y está fácil para que usted pueda trabajar en su casa. Si se perdió alguno de los ejercicios, no dude en ingresar a nuestra página web www.telerama.com.es para que pueda repetirla y bueno, pueda trabajar en casa. Les repito, www.telerama.es, no se equivoquen. Bueno, ahora sí vamos a cambiar de tema, pero siempre sincronizado con la salud y vamos a hablar de la nutrición que es tan importante. Y Priscila Morán está con nosotros, ¿cómo está Priscila? Priscila, un gusto tenerte como siempre. Y bueno, vamos a hablar de un tema que está muy de moda, eso de la desintoxicación o estos detox llamados, estos jugos desintoxicantes, ¿no? Bueno, siempre lo relacionamos a que estos jugos desintoxicantes nos ayudan a bajar de peso. Y bueno, tú nos dirás si es o no es así, pero también lo que sabemos es que hay otros beneficios que podemos obtener con esto, ¿cierto? Así es. Primero que nada hay que saber qué es una dieta desintoxicante, una dieta detox, como lo mencionábamos, es algo que va a eliminar algo que me está causando una toxicidad en mi cuerpo. Claro. No necesariamente es solo los jugos verdes o solo comer ensaladas o solo comer frutas, etc. Entonces, hay un concepto equivocado también que es una dieta desintoxicante. Realmente yo recomiendo de que no necesariamente es una dieta desintoxicante el solo consumir juguitos o el solo ensalada. Por ejemplo, exceso de cafeína o el exceso de una vida muy estresada, etc. Eso causa mucho radical libre internamente y necesito los antioxidantes que se encuentran en frutas, vegetales, etc. para poder combatir esos radicales libres. Entonces, para mí puede ser, yo tomo demasiado café todo el día y yo sé que tampoco es que es tan saludable, a pesar que es una vida natural y todo, pero no puedo. Como los excesos siempre es malo. Así es. Entonces, yo me voy a desintoxicar un poquito de tanto café. Yo me voy a desintoxicar de un ambiente tan negativo y tan estresante en que yo no estoy día a día. Entonces, yo tranquilamente puedo hacer una dieta desintoxicante de que elimino frituras, elimino excesos de harinas refinadas, azúcares y comienzo a hacer actividad física. Claro. El hecho también sucede que cuando hacen muchos jugos o cuando hacen solo, la dieta a base es solo jugos, de que desayuno, almuerzo, cena, solo con estos juguitos desintoxicantes aparentemente. Cuando el fin es bajar de peso, la verdad también podrías causarte daño en otros aspectos. Por supuesto. Primero, si no lo haces controladamente. Hay personas que no deberían seguir estas dietas jamás o si es que los están controlando muy bien. Por ejemplo, una persona embarazada, chiste, podría someterse a esto. O un niño muy chiquito, tampoco podemos. O sea, se le pueden dar estos jugos. O personas que tengan diabetes quizás puedan también. No deberían estar sometiéndose. Pueden incluir estas dietas. Entonces, hablemos que desintoxicante es incluir mucho más, aumentar el consumo de verduras, frutas, todo lo que es fresco realmente y eliminar lo negativo, lo que causa esa toxicidad en mi cuerpo. Exacto. Y eso es importante que sepamos porque a veces nos dejamos llevar por la moda, el esnovismo y que sí que están de moda los detox y a veces ni siquiera sabemos para qué son exactamente. Nos dicen que es para bajar de peso y como todo el mundo quiere bajar de peso, comenzamos a consumirlo. Pero es importante, yo creo, como tú mencionabas, también ir a un especialista que te guíe de acuerdo a lo que tú tienes, a cómo está tu cuerpo, si tienes alguna enfermedad, a la edad, pues te puede guiar mucho mejor. Debería ser. De hecho, lo que yo hago en mi consultorio particularmente, la mayoría de personas en enero, cuando ya pasó Navidad, pasó fin de año y todo, vienen con exceso de peso. Claro. O vienen de que, ¿sabes qué? Quiero tener una pérdida mucho más brusca. Yo sí digo, no les recomiendo pensar en que voy a hacer esto para bajar mucho de peso. Primero porque lo que estamos perdiendo también mucho es líquido, porque nos manda cada rato al baño, estamos y entonces perdemos, tenemos una pérdida de peso a base de líquidos, lo cual no es una pérdida verdadera. Lo que necesitamos perder es grasa en este caso, si queremos bajar de peso. Y entonces, lo que sucede también, hay personas que someten a una dieta tan estricta, solo a base de líquidos o solo de verduras, y al tercer o cuarto día, que ya no aguantaron, comienza el atracón y comen el triple de lo que hubieran comido si hubiéramos ido eliminando poco a poco ciertas cosas que a nadie le hace bien. Claro, y como ahondemos un poco más en el tema que mencionabas, que no todas las personas pueden tomar jugos desintoxicantes. Tú mencionabas que las embarazadas no podrían hacerlo las personas diabéticas. ¿Qué otras personas no deberían tomar estos jugos? De hecho, no tanto que no puedan tomarlos, no deben hacer la dieta 100% solo a base de estos jugos. Perfecto, buena aclaración. Incluirlo, sí, porque de hecho, el tomar, hay personas que no consumen la cantidad de vegetales que deberían en su día a día, entonces estos jugos son una buena opción. El problema está de que, he tenido casos de que se mandan, en el jugo ponen frutilla, mora, manzana y enero. Eso te iba a decir, esas mezclas, porque uno la verdad no sabe mucho, y bueno, tú dices, no, es que las frutas son saludables y mezclamos de todo. A veces un remolacha con zanahoria, frutilla y manzana, por decir, se me ocurre algo así, es como que lo cargas mucho de dulce. Entonces, estas mezclas, tenemos que un poco asesorarnos, ¿no? Así es, o sea, no se trata simplemente que el juguito se vea verde o que ya le metí algo a un vegetal y ya es saludable. De hecho, muchos de estos jugos podrían estar teniendo hasta más carga de azúcar que otras bebidas. Y quién diría, ¿no? Porque pensamos que es natural, pero hay que tener cuidado de todas formas. Y la otra también es, ¿con cuánto tiempo lo están preparando? Si estamos haciendo un jugo durante mucho tiempo y ya está eso guardado, o sea, eso ya dejó de servir. Claro, ¿cuánto tiempo hay que preparar el jugo y tomarlo? Inmediatamente. Inmediatamente, eso siempre mi mamá me recalca. Eso de hacer el jugo y dejarlo en la refri, no, vale, tiene que ser inmediato. Priscila, muchas gracias por tus consejos y acompañarnos en esta tarde. Nosotros tenemos más temas, después del corte los estaremos esperando. Nutrición Salud Suplementos Ejercicio Vida en forma